Desde que arrancó este tema cada vez más caliente de Rosario, todos los días tratamos de sumar voces. Quiero insistir en algo. Hemos abierto las puertas de este programa, por supuesto de toda la cadena informativa de A24, para que cualquier funcionario que sienta que tiene que aclarar algo, lo pueda hacer. No hubo respuesta, buscamos a Aníbal Fernández y buscamos también con insistencia y vehemencia a toda aquel que dentro del Gabinete Nacional pueda aclarar algo, también al gobernador de Santa Fe. Mientras tanto la oposición es quien hoy de alguna manera sale, critica, analiza y nos da su fundamento de lo que cree que puede llegar a ser el efecto de esta medida que tomó hoy el presidente. Por caso hoy, vamos a preguntarle qué opina a Juan José Gómez Centurión que nos está escuchando. Ustedes saben, él es oficial retirado del ejército y también fue titular de la aduana y ex candidato a presidente. Tiene una mirada fuerte sobre cómo tiene que realizarse en realidad el movimiento de seguridad en Argentina pero Juan José, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida oficialmente. Me interesa ver tu opinión sobre esta problemática tan particular porque vos sabés que yo hoy miraba en redes sociales y son muchas, no sé si serán verdad o no, pero muchas denuncias de familiares, de militares que dicen la verdad es que no están los oficiales preparados para este trabajo que se les está pidiendo. ¿Qué opinás vos sobre estos comentarios? A ver, arranquemos, Marcelo, si me permitís, con un breve análisis del problema que estamos viviendo. Por ejemplo, toda tu introducción, que fue muy buena, lo que está describiendo es el síntoma, no la enfermedad. La violencia en Rosario es el síntoma de la enfermedad que es el fenómeno del narcotráfico. No es el menudeo en la esquina. Lo que está enfrentando hoy el Estado Nacional son organizaciones transnacionales muy poderosas infiltradas en la política, en las fuerzas de seguridad, en la justicia, con alta capacidad de corromper el Estado en un negocio que es millonario y que a veces lo asimilamos con esta mirada que nos dan los medios del narcomenudeo de la esquina del otro día del incidente en Rosario. Cuando el ministro Fernández está hablando y está operando, está llevando gendarmes, 1800 gendarmes, está operando sobre el síntoma, es como si en una pulmonía grave vos te concentrara nada más que en la fiebre. Está bien bajar la fiebre, pero el problema es la pulmonía. Si no te acas con antibióticos, el paciente se muere. Absolutamente de acuerdo. El problema de Rosario no es Rosario. El problema de Rosario es el río Paraná, que hace más de tres décadas que está abandonado en el control del Estado, y es ahí por donde ingresa la droga, fundamentalmente porque ingresa por ahí. También en avionetas, también por la ruta 34. Es un Estado que desde hace más de 30 años es un Estado fallido que ha perdido la capacidad de controlar el territorio. Ahora, cuando vos me preguntabas recién lo de los militares, yo comprendo los comentarios. Ahora, si el narcotráfico es una amenaza a la soberanía nacional, al Estado nacional, bueno, los militares lo que tienen que hacer es adaptarse y aprender a colaborar y aprender su tarea para resguardar la soberanía. Pero ¿hay instrucción suficiente como para que, más allá del despliegue físico, que por supuesto, en principio amedrenta o puede llegar a dar cierta seguridad, hasta te diría psicológicamente, ese pueblo que dice haber sido abandonado tantos años, ¿tienen en sus manos las herramientas o gente que los instruya para poder actuar? Porque el narcotráfico se maneja de una manera distinta a otro tipo de delincuentes. ¿En qué puede apoyar hoy, inmediatamente? Y bueno, es incomprensible que hace tres décadas no se usen los helicópteros del ejército con gente de gendarmería para operar contra el narcotráfico. Radares aéreos, radares de seguridad terrestre, inteligencia, capacidad de comando y control. Tienen una cantidad de elementos para apoyar. Y es que el Estado Nacional define claramente al narcotráfico no como el narcomenudeo, sino como una lucha contra un delito transnacional de organizaciones muy complejas. Cuando vos estudias la historia de Colombia, la historia de México, los Estados realmente le han podido hacer frente al narcotráfico cuando lo definen como un adversario del Estado, que no es lo que está pasando. Y en esto, Marcela, acordate un poco que Aníbal Fernández es el inventor del concepto de la sensación de seguridad. Lo que están haciendo en Rosario es bajar la sensación de inseguridad. José, qué tal, Ramón Indar. Te hago una consulta, yo hablaba con un periodista en México y me decía que el problema que tenían allá era que había siempre un problema en quién manda, a fin de cuentas, si la policía o el ejército cuando hablan de narcotráfico. ¿Cómo crees que se tiene que solucionar ese problema ahí? ¿Algún órgano superior por las dos fuerzas o cómo es? Claro. Sí, Ramón, excelente pregunta. Es hora de integrar en un ministerio las competencias de defensa y de seguridad. Cualquier ministerio tiene una secretaría que tiene una competencia y una secretaría que tiene otra, pero los recursos son los mismos. Entonces, esa es la solución. La integración de una vez por todas de un ministerio de seguridad nacional que integre la defensa con la seguridad. ¿Centurión? Esto es clarísimo. Sí, perdón. No, en las últimas horas, bueno, el presidente habló de enviar a parte del ejército o al menos el comando de ingenieros. Yo te quería consultar si, bueno, si lo ves útil esta cuestión y si considerás que tiene que ser cambiada la ley de seguridad interior, porque claro, el ejército no puede tener armas y no puede estar armado en territorio nacional. ¿Vos qué pensás al respecto? Hay que cambiar la reglamentación de la ley de defensa. Hay que sacar la reglamentación Rossi, que se hizo en el año 2020, y ponerlo en una reglamentación como corresponde. No es tan complejo el tema. A ver, el Ministerio de Economía tiene una secretaría de finanzas, tiene una competencia, tiene una secretaría de comercio, tiene otra competencia. Pero no es tan complejo el tema. No, a ver, Juan José, en principio vos sabés que ayer, por eso te lo quiero compartir, en esto que estamos haciendo, que es ocuparnos como comunicadores, incluso de escuchar distintas opiniones con otras experiencias, con distintas experiencias, independientemente del color político al que pertenezcan. Ayer estuvo Luis Juez en el programa. ¿Y sabés qué advirtió? Que nos estamos quedando chicos con pensar que solo es Rosario. Te quiero compartir un fragmento de ese reportaje porque quiero tu opinión. No sé si lo tenemos. Ahora lo vamos a compartir. Él, se los comento, básicamente lo que decía es que Córdoba también está de alguna manera abrazada por la red de narcotráfico. Y compartía la preocupación e invitaba, en realidad, a los gobernantes, a quien sea que le ocupe también responsabilidad, a blanquear lo que sucede en Córdoba. Digo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Estamos hablando de las principales ciudades del país. ¿Qué opinión tenés, si tenés alguna opinión o análisis o información sobre esto? Sí, claro. El gran Tucumán, el gran Córdoba, el gran Rosario, el gran Buenos Aires, el límite de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando el ministro de Seguridad dice que Argentina es un país de tránsito, Argentina es un país de producción de clorhidato, cocaína, entra pasta base, cocina en el gran Buenos Aires, en el gran Rosario, en el gran Córdoba, de ahí sale exportada para Europa. Esta es la situación de la Argentina. Y yo tengo un desafío, Marcelo, para que veas lo que te estoy diciendo. Cuando hay cocina, hay un subproducto perverso que se llama Paco. Claro. ¿Sí? El Paco es tan barato en el mercado que no se lo puede trasladar de un lugar a otro porque se vuelve absolutamente improductivo desde el punto de vista del precio. Entonces, cuando vos encontrás chicos y lugares de Paco a muy poco rastro ahí en ese lugar, hay cocina. Yo tengo el desafío hoy que vos te vayas cuando caiga el sol a la avenida Amancio Alcorta, la avenida que pasa por la cancha de Huracán, y la recorras de ahí hasta las villas 1114, hasta la Zabaleta. Y vas a ver los chicos del Paco. Ahora, José, cuando se plantea esto, sí. Te estoy hablando a 30 cuadras del hogarisco, ¿no? Sí, es más, te voy a decir algo porque también lo hablé con gente del gobierno de la ciudad, lo digo públicamente. Me ha pasado de estar en Constitución. Constitución, Centro Neurálgico de la Conexión AMBA, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Cientas de personas pasan por allí. Y me ha pasado, cae la noche, empieza el atardecer, y en ese lugar en donde debería estar el foco de toda la seguridad, empezás a ver los efectos de lo que son como fantasmas, son como... Pero, Marce, mirá, hay un dato clave, a ver, quiero tener la mirada de José. Las víctimas del Paco. Esta mañana... Pero, espera, déjame decirte algo más, Ramón, porque... ¿Por qué lo cuento esto? Porque con preocupación, por supuesto, lo expresé. Trabajé muchos años en barracas sin Constitución y lo expresé. ¿Qué me dijeron? Y lo que pasa es que en la zona, las casas están habitadas por prostitución... Sí, porque me ocupa. Por casas que son tomadas, está bien, pero te tomaron un barrio, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Y bueno, pero es muy complicado, se van de ahí, se van a otro lado. Bueno, pero, Marce, ahí es donde quiero matar algo. Nadie sabe qué hacer. Que quiero ver la mirada de José. Esta mañana la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estelaia Carlotto, dijo, si no lo hacen las Fuerzas Armadas, ¿quién lo va a hacer? Las Fuerzas Armadas no son enemigas. A las pocas horas dijo, deben estar en su lugar en los cuarteles. ¿Vos creés que acá hay una cuestión ideológica por el tema militares y la dictadura? Pero obviamente, sí, claro. Hay un relato, el sostener un relato histórico, anti-histórico, con la temática de las Fuerzas Armadas. A ver, lo que hemos visto en los últimos 30 años es una teoría abolicionista del Estado. Esto va en la justicia, en los fallos de los jueces, en las medidas que toman los jueces con los presos, en el trato con los presos. A ver, el primer reflejo en la pandemia de un gobierno frente a un fenómeno que todavía era bastante poco conocido y había muy poca información, con encerrar a los ciudadanos y largar los presos. Esto es lo que hemos visto en la Argentina. Pero más allá del color político, esto es un reflejo de la política argentina hace más de 30 años. Y hoy estamos buscando las consecuencias. Han desarmado el Estado. Te digo, hablamos de ideología. Es una discusión que me parece, por empezar, que me parece que ya pasó de moda, porque creo que estamos hablando de personas que ya no están más en funciones y que hoy hay muchos militares que son muy nobles, que vienen incluso a veces del interior del país, al Colegio Militar de la Nación, para poder tener un futuro, porque en sus ciudades oriundas no tienen un futuro asegurado económico. Creo en la buena fe de esa gente y por eso lo reconozco. No meter a todos en la misma bolsa una bolsa de una historia macabra que hemos pasado. Pero macabro es esto también. Y yo creo que a la gente, al vecino de Rosario, le sienta mejor sentir que hay una reacción. Al abandono absoluto al que vienen sometidos hace prácticamente 20 años. Y no sé si más. Marcela, sensación de inseguridad. Seguimos atacando el síntoma, no la enfermedad. Mientras tanto el paciente se mueve. Es decir, el narcotráfico, una de las características que va armando sistemas de Estado paralelo, donde el Estado pierde el monopolio del Ejército de la Fuerza, pierde la capacidad de imponer... José, yo vuelvo al principio del reportaje. Quiero tu honestidad absoluta y tu opinión absoluta. No por ser pesimista, sino por generar expectativas que sean justas también sobre esos hombres que entiendo y ojalá si sea de buena fe han ido a trabajar. Si se generó un Estado paralelo, ¿se puede desarmar de esta manera? No, de esta manera no. Hay que hacer control de fronteras, ley de derribo, radarización de las fronteras, modificar la ley de defensa interior. De esta manera, atacando la sensación de inseguridad, no, no se corrige el problema. Ahora, ¿esto se hace solamente por ignorancia? No, se hace por complicidad. No hay narcotráfico sin la política, en ningún país del mundo. El narcotráfico es un fenómeno que está metido dentro de la política. Hay que empezar a ver los fondos negros de la política, el dinero negro que maneja la política. Bueno, pero discúlpame, vos estuviste en una campaña presidente y creo que eso lo viviste en carne propia. ¿Cómo es? No sé si nos podés compartir y contar cómo es cuando vos tal vez no tenés una fuerza política grande, con una caja importante, y tenés que hacer política, y tenés que hacer una campaña presidencial. ¿De dónde salen los fondos? ¿Cómo se mueven? Es durísimo. Yo hice con los fondos que me asignó el Estado, que fueron en el 2019 18 millones de pesos. Ahora, un punto que vos podés rastrear de la campaña política este año de las elecciones de Mancela es el siguiente. La Argentina tiene 178.500 mesas de crucifixión. Desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. ¿Sí? Vean, lo que vas a ver el día de las elecciones es que las dos grandes fuerzas políticas en el 2021 llegaron a pagar hasta 6.000 pesos a los fiscales para ir a fiscalizar. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata no sale de los fondos de campaña, porque no se puede rendir. Eso es dinero negro. ¿De dónde sale? Esos son los temas que el periodismo no se pregunta. Bueno, no son empresas, empresarios, ONGs. Bueno, pero eso van en los fondos de campaña que se declaran. Ahora, el pago en negro de 5.000 pesos no se puede rendir en el fondo de campaña. Eso es dinero negro. Centurión, estamos hablando de la política, todavía ni siquiera empezamos a hablar de la justicia, ¿no? En este caso, que es otro de los actores también, me parece que son y juegan un rol clave. Yo te quería preguntar, bajo tu mirada, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de alguna situación similar o en proceso a lo que pasa en Rosario en otros puntos del país. ¿Cómo ves vos la situación, por ejemplo, del Gran Buenos Aires? Esto lo vivís en el Gran Buenos Aires casi a diario. A veces algunos medios lo ponen de relevancia, otros medios no lo ponen de relevancia. La guerra pobre contra pobre en todo el cordón del Comunicado de Guadalajara es una cosa diaria. Hay canales de televisión que por ahí ponen una cámara y ahí se arma una batahola. Y la acusación para armar la batahola, ¿cuál es? Ese es narco, esa es tranza. Esto se vive en todos los lugares del Gran Buenos Aires. A ver, en el Gran Buenos Aires, la preocupación de las mujeres es que la roban a las 8 de la mañana cuando salen a hacer las compras con los chicos. Esas son zonas liberadas. Ahora, pero José, ¿y qué hace el Ministro de Seguridad, Sergio Berni? Berni. Pregúntale a Berni. A ver, el rol que tienen los ministros de seguridad, hoy en la Argentina, es mediar en los conflictos. Mantener las cosas más o menos que no se escape la torta. Este es el punto. A ver, en la provincia de Buenos Aires, los tres delitos más rentables, digamos, son tres delitos logísticos. Uno, el narcotráfico que pasa por rutas en la provincia de Buenos Aires, la piratería del asfalto y el robo de ganado en pie. ¿Robo de ganado qué? Adigiatos. Todos esos transitan por la ruta. A mí no hay una ruta de la provincia de Buenos Aires, andate por la ruta 5, andate por la ruta 7. ¿Vos qué pensás, Juan José, que no hay control directamente o que lo que se ve visiblemente no controla? ¿Faltan en realidad puntos de control o los que existen en verdad no controlan? Lo que está pasando, Marcela, es que el delito organizado ha hecho un acuerdo con distintos sectores de la política y no se lo ataca. No se lo ataca. Claro, pero ese acuerdo es un acuerdo en donde hay una convivencia necesaria y el negocio se lo reparten. ¿Hay un negocio del cual, que es obviamente económico, del cual forman parte, no sé, quienes tienen que controlar la calle, quienes gobiernan? No, el problema es la política en la Argentina, no la policía. La policía es igual a la política. Si vos tenés política corrupta, vos tenés policía corrupta. Bueno, pero ahí, Centurión, perdón, cuando vos fuiste director de aduana, vos fuiste director de aduana en la gestión de Macri por un breve tiempo, diciembre del 2015 hasta agosto del 2016, ¿qué viste ahí? Porque evidentemente vos te fuiste porque algo pasó. Hasta noviembre del 2017. Perdón, sí, 2017. Y bueno, ahí supongo que vos viste todo lo que pasaba en aduana, en los puertos y demás. Sí, lo que vi son las denuncias que hoy están todavía en la justicia. No, lo que vi fue el Estado como una asociación ilícita en contra del ciudadano por distintos organismos del Estado y lo denuncié. ¿Y tenías apoyo político? En un acuerdo político, es obvio que es política. No, digo, si tenías apoyo político para avanzar porque te fuiste, te echaron. No, no me echaron a mí. Yo me fui en el 2017 a Banco Nacional, a la vicepresidencia de Banco Nacional. En el medio tuve denuncias, tuve una ministra de Seguridad que me denunciaba, fui a la justicia, salía absuelto. Y a mil vicisitudes, ¿no? Porque el negocio negro en la Argentina, los negocios del delito organizados están en las mesas de la política en forma permanente. Y esto es lo primero que... A ver, esto es importante. Ah, y Carlitos Campolongo está acá también que te quiere saludar. Juan José, a mí me interesa que vos nos cuentes algo. hay una palabra que utilizan mucho algunos funcionarios y también quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad en las provincias, que es la frontera porosa. Y, claro, vos estuviste en aduana, obvio que de recorrido de fronteras sabes, es por donde entra todo. Hemos tenido muchas noticias también en corrientes, en misiones, que vinculadas a encuentro prácticamente balsas de cocaína que van arrojando y que van y que en los perímetros del agua recorren. ¿Qué es lo que pasa con la frontera en Argentina? Frontera porosa es un término sumamente elegante para decir que Argentina no tiene concepto de frontera. Anda al puente de la Quiaca, anda al puente de Agua Blanca, anda a los puentes de la frontera norte y a 500 metros pasa el contrabando. Pasa el contrabando de paseros, pasa el contrabando de droga. Nosotros, Argentina, la política argentina abandonó el concepto de frontera. La frontera norte y, digamos, un río interior de la Argentina como el río Paraná hoy es tierra de nadie. Nadie controla. ¿Por qué no se controla? ¿Porque es un negocio y no se controla? Porque obviamente la política está involucrada con eso y hay gente que no se controla y hay negocios que no se controlan. Entonces, te dé un dato y búscalo a ver si yo te miento. En el año, una de mis quejas permanentes era el tema de los paseros en la frontera norte, en la UAN. ¿Sabés qué es un pasero, no? Es una persona que cruza el río con un punto más grande que él que tiene de textil confeccionado hasta lo que se te ocurra. Y lo pasa de este lado. Pasa por los costados de los controles de gendarmería y se mete para adentro. Bueno, cuando empezamos a poner controles en Tartagal, en Orán, sobre este tema de los paseros, hubo como una revuelta en Tartagal en el año 2017. y se hizo un acuerdo del Ministerio de Seguridad que era Ministro de la Seguridad Patricia Bull con la provincia de Salta, con el sindicato de paseros de Bolivia, el sindicato de paseros de Argentina que se comprometían a no pasar droga en sus bultos. El Estado Nacional hace un acuerdo con dos sindicatos de empleados informales que no existen que no iba a pasar droga. Entonces, digo, esto viene desde hace mucho tiempo muy deformado y cada vez que esperemos más tiempo para revertir la situación va a ser más complejo, va a costar más vida y va a ser más traumático para la población. ¿En qué año me estás mencionando que fue esto? Creo que fue en julio o agosto del 2017. Terrible, terrible que se hayan dado tantas advertencias y se haya dejado al libre albedrío de lo que quisieran los delincuentes, ¿no? Estos lugares. Carlitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan José, buenas tardes. A ver. Carlos, querido, ¿cómo estás? Bien. Todo lo que dijiste es importante, pero yo diría de un rango menor a lo que no se ha atacado para nada desde por lo menos 20, 25 años. Se administra como muy bien vos dijiste, pero no se ataca. Punto uno. la financiación. La financiación. Acá está todo el despliegue cuando se voltea un búnker y está muy bien y que... Pero ese no es la madre del borrego en nuestro país. Es otro. Hay parte de lo que vos decís que tiene que ver con la preparación y la gestión en la seguridad. Río Paraná, ni hablemos. Pero bueno, pero además lo otro, hoy, hoy da, está bien, yo no me prendo a eso, pero hoy da el senador Parrilli, que por supuesto es del kirchnerismo, no sé por qué no se opusieron en su momento, pero dicen que esa nueva figura de sociedades que se generan sociedades anónimas sin inspección de justicia, sin la rigurosidad que tiene... O te la aceleran con contactos, ¿no? Claro, ha sido una vía regia para los monos y el blanqueo de la plata, por ejemplo. ¿Qué decimos frente a eso? Porque no, el oficialismo ahora lo dice y la oposición se opuso en la Cámara de Diputados. La oposición que eran ustedes en ese momento, ¿no? Sí, pero ahí, Carlos, ya estás hablando del proceso de blanqueo. Y ahí hay un organismo monstruoso que nos regula la vida a todos que se llama PIP, que tiene toda la información, el sistema María, las computadoras, que teóricamente saben todo. La UIF. Esa. No, ni hablemos, un organismo que no sabemos todavía para qué está. A ver, una de las cosas administrativas que hay que volver a repensar en la Argentina es este secreto fiscal ridículo que nosotros tenemos que maneja la PIP. Hay que cuidar el avea data de los ciudadanos y las sociedades comerciales. No puede haber secreto fiscal para una investigación en curso. Para pedir información fiscal sobre un ciudadano o una sociedad tiene que ser la orden de un juez. Ahora, en la gestión previo de la causa para que eso llegue a ser una causa para un juez hay que hacer la investigación. ¿Para qué un organismo haga un... ¿Cuál es la posición fiscal de Marcela en tema aduanero o en el tema de la DG? No, señor, lo tiene que estar en juez. Es ridículo. Ese pedido tiene que estar fundamentado en la justicia y por supuesto ahí es donde se levanta eventualmente secreto fiscal, bancario y demás. Todo lento y mientras tanto ganan terreno. Totalmente, totalmente. Juan José, te agradezco enormemente haber participado para que sepas y te esperamos por supuesto nuevamente cuando tengas ganas estás acá más que invitado en el piso. Gracias por atendernos. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.